Ya se acerca la primer cuadrilla, a ver los aplausos. Los aplausos para ellos. Dale, vamos a probar, digamos, del micrófono, amigo sonidista. Yo soy como el yungueñito, canto con mi chuspa y coca. Yo soy como el yungueñito, canto con mi chuspa y coca. Sacando hoja por hoja, ablandando leche a mi boca. Sacando hoja por hoja, ablandando leche a mi boca. Yo soy como la culebra, camino y no dejo sastro. Yo soy como la culebra, camino y no dejo sastro. Levantando polvadera, sobre la tierra me asastro. Levantando polvadera, sobre la tierra me asastro. Quarenta y cinco limones en una solita rama. Quarenta y cinco limones en una solita rama. ¿A qué verán las cantar familias de Valderrama? ¿A qué verán las cantar familias de Valderrama? Cinco por ocho, cuarenta, si verón no se calienta. Cinco por ocho, cuarenta, si verón no se calienta. Cuando se va mi mujer, me quedo con la sirvienta. Cuando se va mi mujer, me quedo con la sirvienta. ¿Por qué me han visto viejito? Dirán que no sé y desear. ¿Por qué me han visto viejito? Dirán que no sé y desear. No saben que tengo hiel que se puede reventar. No saben que tengo hiel que se puede reventar. Salgo a los días a la virgen, mi pera del carnaval. Salgo a los días a la virgen, mi pera del carnaval. Si no se acaban mi colegio, jueves con seguridad. Si no se acaban mi colegio, jueves con seguridad. Si no me tiró mi puerto, ¿qué más me puedo poner? Si no me tiré la moza, la vieja me hace. He perdido mi cajita, justo la yuca malito. He perdido mi hijita, justo la yuca malito. Yo no siento por la panza, yo siento por el ladito. Yo no siento por la panza, yo siento por el ladito. Ya queremos sentir los aplausos de nuestro público. Ya está con nosotros, aparte de la presencia del Pugay, el diablo carnavalero. Aquí está la cuadrilla, tú soy, tú soy. Los aplausos para ellos. Chicos y grandes, haciendo de la delicia de nuestro público. Con la tradicional bandita que los identifica, el sombrero, la caja, la nata, el elquencho. Ahí están nuestros niños. Siguiendo, digamos, el legado, la herencia que le dejan sus padres. La copla, la copla de Abrapampa a través de la cuadrilla, tú soy, tú soy. De paso le vamos a decir al muchacho, al bastonero. Buenas noches, señores, como le van, señores, como le van. A mí siempre es que te beso. Y a ustedes como serán, a ustedes como serán. Por eso lo vengo a dar. Esa era la tonada que hace rato estaba interpretando al intendente. No, intendente, escucha la tonada. Esa era la tonada que usted estaba entonando ahí. Que no se me derroga, que no se me derroga. Alegre como no son. Otro alegre y no hay a ver. Otro alegre y no hay a ver. Ni pa' arriba, ni pa' abajo. Y la España de nacer. Y la España de nacer. Ahí está, esa es la otra tonada de Abrapantén, que era el tiempo de carnaval. Será porque yo he venido, será porque yo he venido. ¿Qué le costaba decir que? Ahora se andaba camino, ahora se andaba camino. Sábado día la Virgen. Virades, carnaval, virades, carnaval. Domingo, lundes, miércoles se ha de acabar. Miercoles se ha de acabar. Si no se acaba, miércoles... Ahí está la bandera, señores del jurado. Cuadrilla, tú soy, tú soy. Bandera pintada. Madrina de bandera, Liliana Guari. ¿Qué más tenemos por ahí? Sigamos exhibiendo cuadrilla, tú soy, tú soy. Presidente, primitiva tejerina, santo machaca. Que vivan los carnavales, veinte, veinte. A ver los aplausos para la cuadrilla. Tú soy, tú soy. Eso. Viene una cuadrilla visitante. Vienen de los pagos de Sayate Oeste. Así que, ¿cómo no vamos a aplaudir? Hay que aplaudir, señores, en este domingo de carnaval. A la cuadrilla, Caja y Bandera de Sayate Oeste. A ver, abra pampa, démosle la bienvenida. Eso. Los aplausos para ellos. Cuadrilla, tú soy, tú soy. Vamos avanzando. Ahí está la alegría de la cuadrilla, Caja y Bandera de Sayate Oeste. Y bueno, le voy a saludar con una copla. Con su permiso, señores, permiso al intendente. Con su permiso, señores, permiso al intendente. Aquí yo ya voy llegando, con todita ya mi gente. Aquí yo ya voy llegando, con todita ya mi gente. De desayate y venido, me dio camino hoy dormido. De desayate y venido, me dio camino hoy dormido. Con el ruido de la caja, levantándome he venido. Con el ruido de la caja, levantándome he venido. Abra pampa, estierra linda, cerquita los arenales. Abra pampa, estierra linda, cerquita los arenales. Sayatito es tierra mía, cerquita los cardonales. Sayatito es tierra mía, cerquita los cardonales. A ver, los aplausos para esta linda paisana. Coplas dedicadas a Abra pampa, de desayate. Señores, abra pampa, ha llegado esta coplera. Señores, abra pampa, ha llegado esta coplera. Con su caja y su bandera, levantando por madera. Con su caja y su bandera, levantando por madera. Que desayate he venido, y en mi caballo pasupo. Que desayate he venido, con mi caballo pasupo. Haciendo jara lo, haciendo chispear la piedra. Y haciendo jara lo campo. Haciendo jira la piedra. Haciendo jara lo. Recibimos, aquí está la cuadrilla, el tolar. El tolar, en el cerro del Huancar, cerquita de la arenal. Cantan y bailan alegres lo que hicieron llamar. Los copleros del tolar, con caja, coplas. Los niños semiseros están. Los jóvenes en el ERC. A los mayores, en la tercera edad, alegrarán, homenajeando a la madre tierra. Y desenterrar el carnaval. Alegre y cantan y bailan, los copleros del tolar. Más talco, más serpentina, queremos en esta tarde, el domingo. Madre de cochinoca, mi padre de cara a cara. Mi madre de cochinoca, mi padre de cara a cara. Y esta mozita que canta, nacidita en la bra pampa. Y esta mozita que canta, nacidita en la bra pampa. Este año me voy pa' abajo, solita y sin compañero. Este año me voy pa' abajo, solita y sin compañero. De hecho, mi mantita al hombro, y un pañuelo al molerero. De hecho, mi mantita al hombro, y un pañuelo al molerero. ¡Eso! Los aplausos para ir más una de las fundadoras de los copleros del tolar. ¿Qué haremos, compañerito, con tanta gente parada? ¿Qué haremos, compañerito, con tanta gente parada? Parece la vicuñita pa' pegarla disparada. Parece la vicuñita pa' pegarla disparada. La cajita que toco, tiene boca y sabe hablar. Solo le falten los ojos, pa' que me ayude a llorar. A ver, los aplausos para estas niñas cantonas y las semilleras. Los mozitos de estos tiempos son como el zorro dañino. Los mozitos de estos tiempos son como el zorro dañino. Teniendo carne en su casa, van a buscar del vecino. ¡Esa! Los mozitos de estos tiempos son como el zorro dañino. Para la cuadrilla y tolar, Flor de Cortadera, brincoteando por el campo. Recogiendo las albahacas, juntando flores de airampo. Así se presenta la cuadrilla, Flor de Cortadera. A ver, los aplausos, por favor. Que se sientan los aplausos de nuestro público. ¡Vamos, todos aplaudimos, señores! Está con nosotros la cuadrilla, Flor de Cortadera. En el pueblo de Abrapapa no se conoce, Pradera. En el pueblo de Abrapapa no se conoce, Pradera. Solo se canta y se baila con la flor de cortadera. Solo se canta y se baila con la flor de cortadera. Voy a tomar un hierveado hecho con agua y rombero. Voy a tomar un hierveado hecho con agua y rombero. Para divertirme cantando con la flor de cortadera. Para divertirme cantando con la flor de cortadera. Vamos, Normita, hacete ver, hacete querer. Con una coplita, vamos. Montadito en un pescado, pase por Cabra Collal. Montadito en un pescado, pase por Cabra Collal. Llegando a Abrapapa, a desenterrar el carnaval. Llegando a Abrapapa, a desenterrar el carnaval. Arribita nomás cante y ya se pasa el carnaval. Arribita nomás cante y ya se pasa el carnaval. Domingo, lunes y martes, miércoles se ha de acabar. Domingo, lunes y martes, miércoles se ha de acabar. Oigan, señores presentes, tengan fuerte su bandera. Oigan, señores presentes, tengan fuerte su bandera. ¿Qué tal es la cuadrillita? Florcita de cortadera. ¿Qué tal es la cuadrillita? Florcita de cortadera. Así que coronemos con un fuerte aplauso a esta cuadrilla del carnaval a caballo. Es de nuestro pago, es de Abrapapa, es de la capital de la Puna. En los corzos abrapapeños, 20-20. ¡Vamos los aplausos, señores! Y los aplausos para la cuadrilla con plenos a caballo. ¡Fortín, el buancar! Los bolsillos de los cauchos vienen llenos de arena. Imagínate la bombacha, ¿no? Póngale el micrófono, amigos, micrófonistas. ¿Dónde está el Eloy? Que se canta una coplita el Eloy. Los aplausos para ellos, cuadrilla con plenos a caballo. ¡Por fin el buancar presente en este corzo 20-20 acá en Abrapapa! Señores, 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 aquí les canta un criollo bien puneño. Señores, aquí les canta un criollo bien puneño. Nacido allá en Sayate, muchacho bien Sayateño. Nacido allá en Portillo, bien muchacho Sayateño. En la puna, señores, pago de mil maravillas. En la puna, señores, pago de mil maravillas. Un chito de pura cepa y hecha de buena semilla. Un chito de pura cepa y hecha de buena semilla. Me gusta salir al campo y montadito mi caballo. Me gusta salir al campo y montadito mi caballo. Acompañado de mis perros pa' respuntar el ganado. Acompañado de mis perros pa' respuntar el ganado. Ahí le pasa otro compañero también, quiere cantar, ¿viste? Que cante, que cante, vamos. Vamos, Gerarito. Ahí está el carnaval a caballo. Bajate del caballo y cante unas coplas. Rápampa también tiene escondido su tesoro. Rápampa también tiene escondido su tesoro. Entre medio de las harinas también hay granito de oro. Entre medio de las harinas también hay granito de oro. Se viene el carnaval a la pisada de un gallo. Se viene el carnaval a la pisada de un gallo. No sé si me dará tiempo para subir a caballo. No sé si me dará tiempo para subir a caballo. Ahora es el turno de otro gaucho. Pasa el micrófono, vamos. Claro. Sigamos con este carnaval a caballo. Caballo. Cuando se yo, mi caballo, me mula, 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 me mula. Ahí está, los aplausos, los aplausos, vamos. Los aplausos para ellos. El carnaval a caballo. Cuadrilla coplida. A caballo. El portino. El huancar. Mirá vos, de allá, bien. Cuatro vicios tiene el hombre. La coca y el cigarrillo, la mujer y la bebida. Coca y el cigarrillo, la mujer y la bebida. A ver, la bandera la ponemos aquí para el jurado. Tienen varias. Ahí está. Carnaval 2020, recuerdos, Román, Carlos, de Dina. Ahí está, ese es el recuerdo. A ver, una banderita para nuestro intendente, cosa que se lleva un buen recuerdo. De la cuadrilla, el huancar. De estos copleritos a caballo. Ahí está el Alfredito. Alfredito que se cante unas coplitas. O no, Alfredito Bonastolay. Presente también de ir con las cuadrillas coplinos. A caballo, por fin del huancar. Y estos gauchos, estas paisanas, no solamente representan a Abrapampa. Si no, representan a toda la puna. Así que todos aplaudimos este bonito gesto de revalorizar, de mantenerlo ancestral. A través de este carnaval a caballo único en Abrapampa y en Abrapampa. ¡Los aplausos que se escuche! ¡Que se sienten ese aplauso, Abrapampa! ¡Echo mi ponchito al hombro y alzo mi caja y puñal! Encillo bien mi caballo y salgo para el carnaval. Encillo bien mi caballo y salgo para el carnaval. Tengo mi caballosa y no de pura sangre y estampa. Tengo mi caballosa y no de pura sangre y estampa. Pa' divertirme cantando en el carnaval de Abrapampa. Pa' divertirme cantando en el carnaval de Abrapampa. ¡Los aplausos!